Hola, ¿Cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. ¿Cómo estás Alex? Gracias por estar en este instante santo. Hoy con continuamos con nuestra lección número ciento sesenta y cuatro y dice, ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Qué bonita lección. Adelante Alex. Bueno, seguimos repasando las lecciones de un curso de milagros. Hoy nos toca la lección ciento sesenta y cuatro. Este es un curso para mí que ha cambiado muchos conceptos de vida, muchas muchas cosas que de pronto no las podía entender o quizás de manera inconsciente no las quería entender. Entonces hoy vamos a repasar la lección ciento sesenta y cuatro que dice, ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Cada lección que me toca es como un recordatorio para mí, porque no hago todas el repaso de todas las lecciones, sino me toca ciertas lecciones. Entonces de pronto empiezo a leer y repasar y recordar y digo, oye, esta lección es lo que necesito entender porque algo está pasando en mi vida y tengo que recordar y reconocer esto. Entonces, esta lección nos dice, ¿no? ¿En qué otro momento sino ahora mismo puede reconocerse la verdad? El presente es el único tiempo que hay. Así hoy, en este mismo instante, ahora mismo, podemos contemplar lo que se encuentra ahí eternamente. No ante nuestra vista, sino ante los ojos de Cristo. Él mira más allá del tiempo y ve la eternidad representada ahí. Él oye los sonidos que engendra el insensato y el ajetreado mundo, aunque vagamente, pues más allá de ellos oye el canto del cielo y la voz que habla por Dios con mayor claridad, más sentido y más cerca. Entonces, en todo este bendito texto, siempre nos habla del presente. Dice, el presente es el único tiempo que hay. El antes, el después, no existe solo hoy. Y te pide que veas ante los ojos de Cristo, con los ojos de Cristo y que entiendas que de pronto, todos nosotros estamos unidos a la fe. Que podemos ver, escuchar, con la visión y con los oídos de Cristo, o con la visión y los oídos de Dios. Entonces, tú te imaginas un mundo en el cual, si todos los seres humanos vieran con los ojos de Cristo y escucharan con los oídos de Dios, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo mirarías al otro si tuvieras los ojos de Cristo? ¿Lo juzgarías? ¿Lo lapidaría? No, no es cierto. Entonces, cambiaría todo, todo lo que está dentro de nuestra forma de vivir. Pero cuando nos hablan de que ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente, nos está diciendo que nunca hemos perdido esa conexión con la fuente. Y la fuente es Dios. Que estamos eternamente conectados con él, solo que a través del ego, pareciera que perdemos esa conexión. Y el ego nos gana y los pensamientos de ataque nos ganan. Y de pronto, empezamos a sentir odio, ira, rabia, bronca. Empezamos a sentir dolor. Empezamos a sentirnos vivos. Pero acá nos recuerda mucho el sentido de santidad que tenemos cada uno de nosotros. En una conversación, un paciente me decía, estoy cansado de que la gente me haga daño. Y yo le digo, ¿cómo te hacen daño? Hablando mal de mí, siendo hipócritas, hablan a mis espaldas. Y le digo, ¿por qué te duele tanto eso? Porque frente a mí se muestran de una manera y después se están rajando de mí. ¿Y por qué te duele en esas palabras? Porque dicen cosas que no soy. Entonces, si están hablando cosas que no eres, ¿por qué te sientes dolido? No debes sentirte dolido. Porque tú le das significado a las palabras. Entonces, yo voy a permitir que me insulten, yo voy a permitir, me están haciendo daño. Y te hago recordar que el daño no existe. Nadie te puede dañar si tú no lo permites. Y no permitir significa recordar que tú eres un ser santo, recordar que estás unido a Dios, recordar que tienes que escuchar con los oídos de Cristo, con los oídos de Dios. Y si alguien habla mal, que cambie tu manera de oír. Si alguien está hablando mal, recuerda que esa persona está hablando desde su dolor, desde ese ego. y tú simplemente sonríes y dices, te despertarás en algún momento y cambiará tu manera de hablar y sonríe. Y vas a ver cómo cambia tu vida. Entonces, hoy no vamos a juzgar. Hoy vamos a recordar que estamos unidos con Dios, que estamos ligados con Él y que más que ligados, entender que estamos unidos a esa fuente divina de amor, de mucho amor, de paz y que eso no está fuera, que está dentro de nosotros. No dejes que este día transcurra sin que los regalos que tiene reservados para ti reciban tu aprobación y aceptación. Si los reconoces, podemos cambiar el mundo. Tal vez no puedas ver el valor que tu aceptación ofrece al mundo, pero sin duda, ¿quieres esto? Cambiar todo sufrimiento por dicha hoy mismo. Entonces, acepta este regalo y este regalo es entender y aceptar que estamos unidos con Dios y que podemos escuchar, podemos ver a través de los ojos y oír de Jesús. Entonces, vamos a practicar, como siempre les pido, solo por un día no juzgues a nadie. Deja que hablen, deja que critican, deja que tengan que decir y tú simplemente sonríes, estate tranquilo. Solo por hoy, mira con los ojos de Cristo, solo por hoy escucha con los oídos de Cristo, solo por hoy recuerda que eres un ser santo, solo por hoy recuerda que estás completamente unido a la fuente, esa fuente maravillosa que se llama Dios. A ver cómo te va el día de hoy. Gracias, Jenny, nos vemos en la siguiente lección. Gracias, Alex, qué lindo, así es, Alex. Esta lección es una lección nuevamente que nos quita ese pelo de tantas creencias que tenemos, ¿no? Que somos pecadores, la culpa, el miedo, la rabia, el resentimiento, todos esos pensamientos de ataque se anulan con esta lección. ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Aquel que es nuestra fuente es Dios, es la vida, es el amor, es la paz. Y como decía Alex, ¿no? Nadie nos hace daño. Todo va a depender del tipo de creencias que tú tengas para poder recibir ese mensaje u otro mensaje. Sabiendo quién eres tú y para qué estás en este plano terrenal, no hay nada que defenderse. No hay nada ni nadie de quien defenderse, porque sabemos que venimos a vivir una experiencia que no es bueno ni malo, simplemente son experiencias que estamos en este juego de la vida tan solo para disfrutar, para ser feliz y para estar en paz. Así es que yo te invito el día de hoy también, como dice Alex, solo por hoy no juzgues, solo por hoy acepta a tu hermano tal como es, solo por hoy ama, disfruta este bendito día, ¿sí? Muchas gracias Alex, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este desayuno mental, nos vemos el día de mañana en nuestra lección 165. Muchas gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos, que la vida es bella, bella, bella. Muchas gracias, bendiciones, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Gracias. Gracias. Gracias.